hola a todos de nuevo aquí yuva trayendo les este comentario en español de maestros of the universe origins y jitsu evil master of martial arts o maestro malvado de las artes marciales y este es otro de las nuevas figuras del 2022 y jitsu le viene en su paquete con su mano karateka y lo pueden apreciar obviamente con todas las figuras que vienen como es los sorcery stratus basa y un poco de subido dice ever searching for an opponent who can match him in combat jitsu channel stark energies to enhance his fighting power siempre buscando a un oponente con el que pueda igualar o que le pueda igualar en combate jitsu canaliza sus energías oscuras para amplificar su poder de pelea eso es lo que dice en mis traducciones esas chafas lo que hago yo más o menos es lo que dice y ahí está jitsu obviamente con su arma con su cómic sellado en su paquete y esto es lo nuevo que viene en el 2022 esperemos que sigan viniendo más figuras acá viene el otro he-man en un azul no sé si era malo o era bueno este pero ahí viene este no sé si este vaya a salir también en el origins pero bueno aquí está vamos a sacarlo a ver que el style está esta figura y ahí lo tenemos ya a jitsu afuera de su paquete y antes de que comentar la figura tenemos aquí el cómic obviamente con sus instructivos con partes intercambiables y pues lo mismo que hemos visto en los otros cómics al menos en el de las sorcerers al parecer es el mismo challenge of jitsu es el mismo que vimos ahí esta la sorcerers aquí esta basa y aquí esta jitsu peleando así de que es lo mismo es el mismo ahí vemos como sale con su mano karateka una jitsu no hay mucho que decir porque ya lo vimos en el vídeo de las sorcerers y veniendo aquí con la figura aquí lo tenemos a jitsu es la única figura que tengo disponible no no tengo no lo tengo en classics ni en vintage ni en ninguna de otras de sus versiones pero obviamente lo que vemos es el mismo molde de todas las masters of the universe verdad hombres musculosos nada más que aquí el acabado es un poquito en la piel es más moreno rojizo lo pueden notar y ahí está la cara la cara de malo que tiene voy a hacerle un acercamiento para que lo puedan apreciar instala la cara de jitsu y obviamente tiene una buena articulación en la cabeza bien estos son los movimientos que tiene puede voltear así y hasta voltear para atrás si quiere el pelo ahí tiene aquí unas aberturas aquí pelo negro tiene su colita su colita y su barba de candado una de sus cejas y sus ojos penetrantes y obviamente tiene buena articulación lo que se espera de cualquier figura se puede mover los brazos en el bicep la muñeca las piernas obviamente la cintura todas las articulaciones que tienen las figuras estándar de los origins es lo mismo y obviamente lo que sobresale de esta figura es su mano de hierro o de oro que es su mano que está así para karateka y si mal no recuerdo el original tenía una química donde uno creo que jalaba la mano así y solito se soltaba hacía el caratazo no sé por qué no le han querido poner esas químicas ni a este ni a fisto porque fisto también tenía esa química pero bueno este obviamente por la manera como está este diseñado no tiene articulación en la muñeca pero si la tiene aquí no puede dar vueltas y obviamente la figura viene con esta espada naranja un poquito transparente y obviamente viene con su armadura el cual se puede remover si uno quiere le hago uno así no quiere, no quiere, no quiere a veces es difícil por eso no me gusta casi quitarles las armaduras ¿verdad? ahí está todo su cuerpo ahí musculoso pero bueno ya no lo va a quitar porque se va a romper yo creo que hay que quitar la cabeza primero a mí no me gusta remover las piezas ni intercambiarlas con otras figuras porque la verdad no me gusta prefiero así luego de estarlas quitando y poniendo hace que las figuras se desgasten y entonces sí sufren las figuras como ayer estaba queriendo este hacer un stop motion con Jetfire de Transformers y una parte ahí que ya estaba un poquito desgastada se terminó de romper no afecta la transformación pero pues es lo que le pasó pero ahorita no estamos con Transformers ahorita estamos con Masters of the Universe y aquí está entonces Jitsu con su enemigo es Pisto no tanto así que sea su enemigo o su némesis pero ambos tienen una mano de fierro se tiene el puño y se tiene la mano de karateka y obviamente ahí se pueden pelear ahora si han visto las caricaturas yo recuerdo que Jitsu no venía con esa mano y siempre caminaba un poco jorobado pero no sé no he visto todas las caricaturas de nuevo no sé si en las caricaturas sale con su mano así karateka porque tengo mucho tiempo sin verlas y obviamente no me voy a poner a ver las caricaturas para hacer este video pero bueno ahí está Jitsu una muy buena figura uno que debe tener la colección uno que es fan de los Masters of the Universe sin duda esta es una de las figuras que debemos de tener en nuestra colección que salió y que a todos los niños les gustaba más porque tenía esa química en la que tenía un sprint que hacía que la mano de karateka se hiciera así golpeara pero bueno no lo hicieron con este pero ahí está para display Masters of the Universe Origins Jitsu yo soy Yuba y nos vemos en nuestro próximo video